S-S-S-S-Salserito me expresionante Este es un gran homenaje a nuestra Virgencita Morena Virgencita y Guadalupe, patrona del pueblo mío, patrona del mexicano Gracias, gracias te damos por todos los favores recibidos Una cosa que te da Marguerite, Marguerite, Marguerite Y te lo saben por este mundo Altenrido Gracias, gracias te damos por todos los que te aboré Baila esta cumbia, arriba delante O mi motelito delante Güey, guau ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!